Bienvenidos a CR Wrestling Podcast, mi nombre es Javier Picado, estoy con Víctor Romero y Vic, hoy vamos a repasar el origen 160 CW. Primero que todo, bienvenido, ese es el debut de Vic en lucha libre nacional en CW, creo que es el debut, ¿verdad tuyo? Sí, no, no, todavía, bueno, primero que todo, muy buenas tardes, noches, mañana, sea cual sea la hora que estás escuchando esta review y bienvenido a una review de CR Wrestling sobre CW, sí, exactamente mi primera vez en una review de Wrestling Nacional, estoy muy contento por compartir con ustedes todo lo que sucedió el día de hoy. Entonces Vic, bienvenido, y bueno, de una vez, ¿qué te pareció el show, Vic? Bueno, yo no sé qué es la vara, si es que cuando voy yo hay buenos shows o qué, pero la verdad es que el show de hoy estuvo bastante entretenido, a mí personalmente me gustó bastante, creo que me divertí muchísimo y una parte importante del wrestling pues también es divertirse y pues bueno, yo la verdad sí salí con un buen sabor de boca el día de hoy. Bueno, vamos a empezar varias luchas que fueron anunciadas durante esta semana, incluso una la anunciaron hoy. El origen inicia a las 5 días de la tarde, generalmente CW se traza por ahí de media horita, hoy se trazaron 40 minutos. Yo pienso que la puntualidad es importante, pero con CW, ya uno se acostumbra, pero pienso que la puntualidad siempre es importante. CW, el origen inicia, por cierto, es la temática de Halloween, entonces vamos a hablar mucho de frases, hoy lo que nos sobra acá es good shit, ¿verdad? Entonces vamos a hablar mucho de frases, de spots cómicos, hoy no fue, creo que hoy tuvimos un origen con poquísima historia, creo que al final más que todo la historia del centro de la atención fue lo que va a pasar con Paul Williams Escualo, no tuvimos a los Carlos Monge, evidentemente. Hoy fue un origen con poquísima historia y creo que CW hoy se enfocó un poquito más en que la gente se metiera un poquito, disfrutara el color de los disfraces y más que eso, que a contar historia. Igual contar historia es importante y pienso que en el camino a transición veremos cómo se ordena las próximas semanas, porque CW viene saliendo lo que de Lucha Fan Fest, que fueron unos meses que tenemos poquísimas historias, pero bueno, eso lo debe tomar lo que es Transición, que será el próximo 18 de diciembre en la arena CW. El origen de hoy inicia con Luis Carlos Monge, con un video que circuló en redes sociales en las redes sociales de CW, siendo atacado en el set de Acachete. Cuénteme una cosa, ¿a usted qué le parece este tipo de, a usted le gusta este tipo de cosas? Madre, sí, la verdad es que a mí me matiza bastante porque realmente le añaden un poco a la historia, realmente creo que estos videos al transcurso de la semana, al ir pasando la semana, le ayudan a uno como a mantener el interés por el producto, que sea cual sea, ¿verdad? Porque al final es un recurso que utilizan muchas compañías en general, pero a mí sí me gustan, especialmente este video de Luis Carlos Monge me pareció bastante bueno, creo que se transmite que sí, que lo jodieron bastante porque fue un ataque bastante brutal, pero sí, la verdad estuvo bastante bonito, bueno, bonito en el sentido de que le aportó bastante a la... Yo no creo que Luis Carlos Monge haya pensado lo mismo, pero bueno. Correcto, correcto, o sea, no digo bonito por Luis Carlos Monge ni por su rodilla, pero digo bonito porque pues sí causa interés y causa ese picantito que digo yo siempre que le añade la rivalidad, entonces pues muy bien, muy buena forma de abrir el show. Bueno, oye, como les decía en este famoso video de Stephen King y Álex atacando a Luis Carlos con una bolsa de arroz incluso, la primera vez que atacan a alguien con una bolsa de arroz, no me acuerdo si en aquel segmento de Austin y... y buquetía pegaron con bolsa de arroz, pero eso no lo había visto, pero está bueno, está criollo, está criollo. Correcto. Correcto. Evidentemente Luis Carlos Monge nos iban a andar con Luis Carlos Monge y nos estaré por este brutalísimo ataque en el set de acachete. Y la primera lucha de la noche fue NetTray contra Epidemia, que vamos a ver Vic, yo sí te voy a ser muy sincero, yo llevo viendo esta lucha ocho años, perfectamente te he visto esta lucha cincuenta veces, cuarenta veces, y siempre nos dan exactamente la misma lucha, así, al dedillo, al tacto, de memoria se la saben, exactamente la misma lucha. Evidentemente tienen que sacar Epidemia por el tema de Halloween y todo esto, ¿verdad? Y creo que, bueno, no sé vos, pero yo tengo un problema con esta lucha, para mí una lucha fue innecesariamente larga y con demasiados finales falsos. Yo llegué a un punto que yo dije, vamos, que yo siento que estoy viendo Kenny Omega contra Hangman Page, creo que fue Fugil del año pasado. Fueron demasiados los finales falsos y al final creo que, sí, lo más, lo más, una de las cosas más top ahorita de SWM y que cree que más hit y más over, creo que es el famoso spot este del beso, ¿verdad? Sí, pues bastante cierto, bueno, yo también lo vi desde esa perspectiva, creo que ese es el catch de NetFlight con la gente al final, pues, está bueno el recurso. Yo personalmente, como no voy mucho a SWM, pues no es una lucha que he visto mucho, aunque me parece, eso sí te digo, sí me parece que en algún otro show que haya ido en los últimos dos años sí la he visto. O sea, si usted me está diciendo que la he visto en estos últimos ocho años un montón de veces, pues muy probablemente yo también la haya visto en algún otro momento. La lucha estuvo muy divertida, a mí me pareció una lucha muy graciosa, una lucha para divertirse completamente. A nivel técnico creo que sí le faltó un poquito, sí hubieron algunos botches bastante visibles, de esos que te matan un poquito como la dinámica. Sí, 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 sí. Pero en general, pues, una lucha que fue muy divertida. Creo que hoy el origen de hoy no debió haberse llamado, especial de Halloween, debió haberse llamado Phone Games, porque literal eso fue un cagarse de risa, de arriba abajo, de la primera lucha hasta la última. Este, pero bueno, yo siento que eso fue el fuerte de ese opener, que fue una lucha divertida, pero realmente, pues, es una lucha que no creo que le haya aportado tampoco un montón al show, más que el hecho de sacar a Epidemia. Efectivamente, Vic. Bueno, después de pocos más y poco menos finales falsos, Epidemia es el enganche para hacer el bombazo de infección, creo que es, sí, bombazo de infección. Y como evidentemente no podía faltar, Netflix le da el famosísimo Vs exótico, se desconcentra de Epidemia, y gana Netflix vía Got Check, como les dije, una lucha que me pareció con demasiados finales falsos. No eran muy necesarios, pero al final creo que es una lucha que como opener sí me queda debiendo un poquito. Pero bueno, pasemos a lo siguiente. Aparece Paul Williams. Póngame atención a lo que le voy a decir, ¿verdad? Aparece Paul Williams vestido de Woody de Toy Story con la canción esta de Yo Soy Tu Amigo Fiel. Aparece Paul Williams, entra bien, el Ñele grita de arriba. Ahí viene Andy. Y a mí esto me mató de la risa porque apenas escuchó que ahí viene Andy, se tiró al suelo como hace Woody en las películas de Toy Story. Esto me mató de la risa. Esto fue el good shit, la verdad. Eso fue el good shit. Y creo que esto fue lo que reinó en todo el origen de hoy. Paul Williams agarra el micrófono y cuenta una anécdota de Squalo que ya nos hemos escuchado un par de veces, que es cuando... Las famosas esto de que le decían que él no iba a hacer nada y bla, bla, bla. Las anécdotas famosas, ¿verdad? Y Paul Williams dice que Squalo no merece nada y nada de lo que tiene en CW y que Squalo no mereció luchar en Arena México, que Squalo no mereció ir a Japón y que mucho menos Squalo merece luchar contra él. Además de eso, agrega que a Squalo le arde mucho de que la gente pague por ver a otros luchadores porque la gente se ha olvidado de... Bueno, yo no creo que la gente se ha olvidado de Squalo y que cada vez que quien se anime se escuche a quien se anime se desborda a Serena, ¿verdad? Correcto, sí. Eso iba a apuntar realmente. Bueno, el hecho de decir que la gente se olvidó de Squalo, sí, yo tampoco estoy de acuerdo porque creo que el main event es una prueba de ello, al menos la entrada del main event es una prueba de ello. Squalo, pues, a día de hoy sigue siendo una persona muy importante, una de las personas más importantes de CW y, pues, a ver, utilizar el recurso para mí, que esto es darle un poco la vuelta a la moneda, para mí el recurso está buenísimo, creo que la promo está bien, o sea, la promo está muy bien, a mí me entretuvo muchísimo, como dice Javier, ver el segmento en donde Paul se tira al suelo porque le gritan que ahí está Andy o que ahí viene Andy y fue hilarante, o sea, fue algo que yo realmente me destapé de risa en la arena, pero lo que más me gusta de todo esto es que, a ver, yo no voy mucho a CW, entonces, las cosas que he visto de todos los muchachos estos nuevos son muy pocos porque cuando yo iba más seguido no estaba esta gente, entonces, verlos mejorar, porque realmente se ha visto una mejora muy grande en todos, y yo creo que un personaje que no puede pasar desapercibido en una mejora que ha tenido es el mismo Paul Williams, la verdad a mí la promo antes de la lucha, que vamos a hablar después, pues la verdad estuvo muy bien, yo le doy un 10 de 10, a mí me gustó mucho, la promo bien dirigida, bien dada, yo no vi que se pusieran nerviosos ni nada por el estilo, pero bueno, hay que ver qué pasa con esta rivalidad. A mí la verdad creo que no me gustaba tanto el tema de que de que Scualo, como quien dice que Paul Williams ve a Scualo en todos lados, a mucha gente le gustó, a mí no me gustó tanto, me llama más la atención esto de que de que verdad Paul Williams nos vende que Scualo no merece luchar con él, o sea, a mí la verdad sí me gusta, la verdad sí me gusta mucho la tónica de Paul Williams, o la verdad yo, todo así que Paul Williams hoy tuvo una muy buena noche en la de sí, bueno y bueno, después de esto aparece Stephen King vestido como alguien pues que viven desamparados pero es Stephen King con una máscara con un par de ametralladoras falsas, falsas evidentemente no se haya no se haya confundido y aparece también Ari Bradford y bueno, primero que apareció Ari pintado como una calabaza y también Ryan Grace con esta máscara como el doctor la muerte la era no me equivoco la de quién la de Ryan Grace la de Ryan Grace creo que era más bien de Slim Knot sí, sí, sí es que no sé exactamente porque hace mucho no veo nada de Slim Knot entonces no me acuerdo exactamente qué es instrumento toca pero creo que es uno de los percusionistas el que tiene la nariz larga que tiene como la máscara inspirada en Pinocho esa era la máscara que andaba hoy Ryan me parece que esa era la máscara que andaba hoy Ryan déjame ver yo creo que sí eso que yo soy fan de Slim no es mal que mal ando muy cansado la verdad me ando súper cansado yo bueno mientras tanto aprovecho para hacer un poquito de spam ya estoy terminando de hecho también de editar las fotos que tomé hoy en CW entonces por ahí las van a estar viendo en mis en mis redes sociales específicamente en mi Instagram big.romero05 por si las quieren ir a chequear sí que hoy no hay videos evidentemente porque no estuvo Ariel pero sí de foticas muy buenas por cierto de Big sí es uno de los integrantes de Slim ya me acordé correcto sí a mí me gustó mucho de hecho a ver yo vuelvo a repetir lo que dijo Javier no solo porque sea una temática de Halloween yo creo que el atuendo siempre es algo característico de los luchadores sea cual sea la época del año pero hoy se pasaron o sea hoy absolutamente todos los que utilizaron disfraz porque no todos decidieron utilizar disfraz pero todos los que hicieron utilizar disfraz realmente le dieron en el clavo o sea realmente hicieron un muy buen trabajo los disfraces estaban muy bien este hechos en su mayoría pues a mí me gustaron mucho otros más otros menos pero bueno yo la verdad como les digo hoy fue fun games disfruté demasiado el show y el tema de disfraces pues le aportó muchísimo sí y la lucha que por cierto fue anunciada el día de hoy si no me equivoco fue Stephen King ojo lo que voy a hacer Stephen King y Ryan Grace contra Paul Williams y el de Brasol vea yo lo voy a ser sincero cuando anunciaron esta lucha yo dije maje que está pasando es porque Stephen King viene igual yo creo que la lucha al final no tenía tanto sentido creo que se puede jugar mejor con esto pero para mí es innecesario que nos anunciara Stephen King y Ryan Grace haciendo equipo cuando vienen de meses de tener la rivalidad evidentemente eso no iba a funcionar entonces no se puede ser es que para mí no tenía ni lógica en un poder coexistir match porque evidentemente no era poder coexistir es que es que es que CW básico si usted tiene un rato y era CW menos este CW básico que me pone que Stephen King y Ryan Grace va a ser parecida que eso no va a funcionar evidentemente y no funcionó y no funcionó porque al final básicamente esto terminó siendo un 3 contra 1 donde primero nos vendieron de que Stephen y Ryan hicieron piedra para perder el tijero y toda la pantomilla para que luchara evidentemente eso no iba a pasar y Stephen King se abraza con Paul Williams y con Mario Bradford que básicamente como les repito terminó siendo una lucha 3 contra 1 en desventaja correcto correcto sí este a ver el inicio bueno yo la verdad no les voy a mentir yo pasé muerto de la risa toda la lucha porque la verdad fue una lucha igual muy divertida las interacciones entre Stephen King y sus compañeros de facción pero desde el otro lado fueron demasiado buenas o sea yo creo que fue muy divertido sin embargo sí coincido con Javier creo que es un movimiento muy universo del 2K22 poner este a un luchador que está en rivalidad contra otro en equipo contra otros compañeros de equipo o sea eso es como por ejemplo usted tiene un modo universo usted se creó una superestrella usted está en rivalidad con Seamus eso es como que usted lo pongan de compañero de equipo con Seamus a enfrentar a los Brody Brutes eso va a ser un desastre o sea eso definitivamente va a ser una lucha de 3 contra 1 como dijo Javier sin embargo la lucha fue muy buena la lucha estuvo no sé si de buena a muy buena si estaré dándole mucho más pero yo creo que la lucha estuvo bastante 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 bien yo bueno lo que fue Ryan Grace ese muchacho en el ring es espectacular por algo lo conocen como el virtuoso y pues hoy le tocó echarse encima la parte de su equipo y creo que le hizo un excelente trabajo o sea creo que Ryan Grace igual también otro bacote que quiero decir es que la última vez que lo vi fue en batalla real y a día de hoy físicamente se ve completamente diferente o sea se ve mucho mejor físicamente incluso entonces creo que Ryan le está poniendo muchísimo y espero pronto de verdad espero que Ryan sea el que le quite el campeonato de CW a Rocky Romero porque yo creo que lo tiene más que merecido un desarrollo increíble un talentazo en el ring y ha trabajado muchísimo su personaje y otra cosa que me impactó fue lo del final de la lucha que fue básicamente bueno ya termina la lucha y Stephen King procede a atacar con sus compañeros de equipo a Ryan y pasa algo impresionante algo que yo no me esperaba que fuera a suceder que es que Stephen ataca tanto a Ryan hasta un punto en donde llega a quitarle la máscara eso estuvo muy bien o sea eso estuvo muy muy bien espero que utilicen esto para el futuro en una rivalidad muy seria al respecto no sé poniendo tal vez la máscara de Ryan en juego por algo más contra Stephen pero yo la verdad quedé muy satisfecho con el desarrollo de la lucha y el cómo esto calienta un poco la rivalidad aunque insisto y estoy de acuerdo con Javier me parece muy lógico que te pongan en un equipo con alguien que sabes que no va a ser un equipo bueno con vos porque está liado con la gente que te enfrentas digamos sí al final como dice a mí me parece me tenía parecido un formatch una lucha muy divertida la verdad donde nos vendieron Ryan Grace vendió muchísimo evidentemente fue un 3 contra 1 y las interacciones de Stephen con la gente sí me parecieron muy muy buenas Stephen interactó mucho con todo el público al final bueno como adelantó Vic ya Ryan Grace hace la plancha azteca como un tipo de brazos y Stephen King que era su mismo equipo pero estaba en contra de él le hace un cutter coloca a Paul Williams para que le haga la cuenta a Ryan y ganan la lucha la ganan el equipo de Ari Bradford y Paul Williams después de esto como dijo Vic los 3 Heels atacan a a Ryan y se retiran Paul Williams y y Ari y siguió atacando Stephen a Ryan al punto de que le quitó la máscara que bueno me parece que es un giro muy interesante a la realidad que nos venían dando está muy bien al final creo que estuvo bien y creo que la gente fue un formato en especial las interacciones de Stephen con con la gente estuvieron muy buenas ah quiero hacer un paréntesis porque Vic tocó un tema muy importante que a mí no se me va a olvidar que Ryan Grace le quite el campeonato a Rocky Romero muy bien yo tengo un problemita con el campeonato mundial de ser donde voy mi problema es que eh Rocky Romero el jueves y el viernes tuvo apariciones en un evento de New Japan en Japón en Japón no en New York en New York en donde Rocky Romero luchó en ambas fechas creo que una luchó con el compañero de Alex Kosloff con Farage Hooligans y en la otra creo que fue con Yuya Huemura mi problema es que Rocky Romero creo que sin campeonato se habló entonces yo me pregunto si el objetivo de SW al darle el campeonato a Rocky Romero era darle exposición el campeonato mundial de SW no está ganando la exposición está guardado y yo en mi opinión lo que yo digo es muy bien y yo estoy seguro que algo está pasando con Rocky Romero yo ahora estoy seguro de eso que Rocky Romero estar ayudando de alguna manera a SW para eso venir a defender el campeonato pero yo dar una opinión que creo que es muy personal a mi parecer Rocky Romero te puede ayudar y te puede aportar lo mismo a SW sin el campeonato mundial sin el campeonato mundial de SW creo que Rocky Romero puede ayudarle a SW igual con el campeonato igual me parece que es poquísimo relevante el no Rocky creo que incluso Kumura le dio más exposición cuando lo llevó a Japón en fantástica manía en 2018 en 2019 no recuerdo creo que fue 2019 y yo creo que lo mismo que está haciendo con Rocky Romero puede una vez lo ha hecho con Einar como campeón al final yo creo que como dije otro reinado más de Einar que terminó brutamente pero ya eso es pasado en fin todo el mundo quiere ver que el campeonato de SW vuelva pero para eso nos tendría que esperar el 14 de enero que vuelva Rocky Romero con el campeonato sí bueno pues a mí personalmente creo que tampoco me gusta mucho que el campeonato de SW esté guardado porque bueno hasta el momento es uno de los bueno tómenlo como quieran señores de todas las compañías de lucha libre pero yo siempre me mojo en alguna de mis reviews y en este momento tengo que decir una cosa que probablemente a la gente no le guste pero el campeonato mundial más importante de Costa Rica es el de SW y a ver cuál para mí el campeonato más importante de la lucha libre centroamericana es el de SW y ahí híjole bueno es que ya usted ya le metió esteroides y creo y creo también que este que el campeonato mundial de SW está a kilómetros de cualquier compañía a nivel de centroamérica creo que es el que ha tenido más exposición han venido luchadores más importantes a disputarlo ningún campeonato ha tenido el betador a Milwaukee Bomed ningún campeonato ha tenido un nombre como el de Sakshaven Jr disputándolo en su primera lucha ningún luchador ningún campeonato se fue visto en Japón como cuando Fokumura ningún campeonato fue pues puesto no sé es que si usted puede pensar las exposiciones que ha tenido en el campeonato mundial de SW que se vio entre demás que salió en New Japan cuando Fokumura fue campeón que en la primera lucha por el campeonato estuvo involucrado Sakshaven Jr que a pesar de todo es un hombre importante y es campeón a pesar de que no le está dando a disposición que sea pues creo que lo hace mucho más delante es que si yo me puedo pensar en otro campeonato en el centroamericano incluso hoy pucha hay que buscar demasiado y si ya es difícil buscar sobre lucha en el libro Costa Vicente imagínese que uno se ponga a buscar sobre lucha en el centroamericano correcto sí bueno para volver como al punto era eso como me duele mucho que el campeonato esté guardado este porque realmente es un campeonato que yo he visto disputarse como dice Javier con grandes nombres lo he visto disputarse en grandes luchas hay jóvenes acá talentos que necesitan oportunidades por ese campeonato y creo que hay jóvenes talentos también que podrían aportarle al prestigio del campeonato directamente pero bueno el hecho de que el campeonato lo tenga un part-timer en este caso o una superestrella que realmente no está firmada con la empresa sino que pues es por aparición pues si lo hace un poquito más complicado yo tengo la fe de que el campeonato de CW pronto salga en grandes lugares yo creo que CW tiene buen trato con New Japan creo que CW tiene buen trato con el CMLL entonces son muy buenas plataformas en donde el campeonato se podría mostrar y que el mundo sepa que Costa Rica también tiene un campeonato mundial y que cualquier luchador que esté dispuesto a disputarlo aquí puede venir a disputarlo pero si creo que tiene que haber un balance o sea creo que creo que si está bien dárselo a alguien que lo pueda exponer afuera pero que esa persona lo exponga realmente lo use yo entiendo que hay compañías que le prohíben a sus luchadores salir con títulos de otras compañías especialmente cuando tengan algún tipo de mala relación por eso es que me sorprende lo que me dice Javier que Rocky Romero tenga fecha en New Japan que es una empresa de donde ha venido talento incluso y al final pues no salga con el campeonato pero no esperemos saber que sucede yo sé que él va a venir y va a dar una muy grande lucha y sé que lo vamos a disfrutar mucho cuando pierda el campeonato no en el sentido de que lo vamos a disfrutar porque lo pierda sino porque sabemos que va a ser algo merecido para el luchador que se lo quite pero si nos desespera al menos a mí también me desespera un poco no ver el campeonato o sea creo que si tenemos un campeonato mundial tiene que salir o sea si usted le critica por ejemplo a la WWE que nunca salgan los campeonatos mundiales pero usted está bien con que ese WWE lo haga entonces ahí hay que revisar un poco que está pasando porque es la misma situación o sea quizás Roman Reigns no es que se fue a otro país y lo anda paseando por el mundo guardado en la maleta o sea Roman Reigns está igual en Estados Unidos y lo saca cuando sale a pasear pero ese es el tema o sea al final creo que lo que está pasando con el campeonato mundial de WWE a día de hoy es exactamente lo mismo que está pasando con el campeonato mundial de WWE guardando las distancias del caso evidentemente grandes luchadores lo tienen pero lamentablemente la exposición que el campeonato merece no es la exposición que está recibiendo sí al final creo que espero que ese WWE me calle la boca y que pronto sí yo también y que pronto veamos sí porque yo pienso que Rocky Romero ha tenido los últimos meses desde que es campeón al menos cuatro cuatro funciones que en New Japan Estados Unidos creo que ha sido la ocasión perfecta para que se vuelva a ganar algo de disposición con el campeonato en fin yo espero que tengo fe de que algo importante va a sacar de esto no caería mal ver el campeonato mundial de ese WWE en Fantástica Manía por ejemplo que Rocky Romero vaya Fantástica Manía y lo ponga incluso en la lucha eso sería el ser más feliz sería muy feliz de que Rocky Romero vaya a All Elite y salga con el campeonato y espero que luego esto pase porque la verdad si se ha pasado demasiado tiempo y salvo en los videos de Rocky Romero yo recuerdo incluso si Rocky sale con el campeonato en los videos salvo en no hemos sabido más del campeonato mundial de ese año en fin correcto sigamos démosle la siguiente lucha Ares contra Edwin yo lo voy a hacer aquí muy sincero a mí esta lucha me encantó a mí esta lucha me fascinó creo que de las mejores no la mejor lucha de hoy y creo que lo voy a resumir simple y para pasar rápido por acá porque la verdad creo que no hay si no hay queja ¿por qué se me queja? creo que es lo que podemos esperar de este par al final creo que lo que justo lo que puedo esperar cuando vos me vendes a mí Einar contra Ares si yo pienso exactamente igual creo que a nivel del ring Einar es buenísimo es uno de los talentos más bueno más característicos de los últimos años de CW creo que es una de las joyas de la fábrica este es un luchador que ya ha sido múltiples veces campeón mundial campeón nacional etcétera yo creo que la calidad de Einar no se puede dudar Ares Einar Einar lo ha ganado todo lo que ha podido en CW ha ganado campeonato mundial nacional ha ganado batalla real y gana lucha fanfest creo que es el primer league grand slam en la historia de CW o sea imagínense imagínense el palmarés que tiene Einar ya y tan joven a sus hombros verdad yo espero que Einar sea un talento de proyección yo creo que aquí en Costa Rica desde hace años ya hay talentos que deberían de haber ido afuera que deberían de haberse jugado el problema es que este deporte es muy difícil y muchas veces todo su crecimiento depende de su bolsa y creo que no todo el mundo está dispuesto a dejarlo todo botado e irse a vivir a México o a Estados Unidos o a Japón para empezar una carrera allá y sin embargo hay gente que lo ha hecho entonces pues también de admirárseles a ellos que lo hacen pero yo pienso que también aquí en nuestras pequeñas fábricas de lucha libre que tenemos en Costa Rica hay muchísimo talento que está aquí y que podría estar afuera perfectamente perfeccionando su técnica en unos años en los más altos lugares Einar para mí sin duda alguna es uno de ellos en el anuncio que se hizo de que un talento va a continuar su carrera en CMLL yo como candidato número uno pongo a Einar candidato número dos pongo a Ryan Grace porque para mí los dos son lo más fino en tema de lucha libre que existe actualmente en CWB están muy bien entrenados y han conectado bien con el público y esa juventud les puede dar muchísimas oportunidades y por el lado de Ares pues que vamos a decir de Ares es que Ares es un maestro en el ring Ares pues en su carrera lo ha llevado también que es esta como paradoja que Ares sí es un luchador que su estilo lo ha llevado a estar en escenarios más grandes en otros países y lo ha hecho muy bien también entonces pues yo feliz con la lucha no es mi lucha favorita de la noche sí tengo que aceptarlo pero sí es mi segunda lucha favorita de la noche porque fue un luchón o sea es una lucha que perfectamente puede estar participando por lucha de la semana a nivel nacional creo que creo que sí creo que al final coincido con muchas cosas yo creo que yo en lo personal disfruto mucho más a Ares luchando en un uno contra uno que luchen parejas creo que se ve mucho mejor creo que se luce más creo que vemos lo mejor de Ares en este tipo de luchas conviviales como como Ainar y creo que Ainar está pasando por un momento anímico luchístico excepcional la verdad a mí me encanta como yo siempre he dicho a todos los videos a mí me encanta cuando cuando Ainar sale a ser Ainar no sale y sale a luchar como sabe luchar Ainar no cuando se pone a inventar y Spots y Bochea y Barra a Bochamel me encanta el Ainar como hoy sí estoy súper fan de este Ainar al final gana gana Ainar plancha nos vendieron esto de que Ainar nunca le había podido hacer un Omega Ragnarok a Ares y al final pues lo consigue Plancha Zapito Omega Ragnarok y gana Ainar en una muy muy buena lucha la verdad lo que puedo esperar de este de este parque es lo mejor que de lo mejor que tiene CW la lucha libre nacional en fin continuamos la siguiente lucha que creo que pues a mí sí me gustó bastante creo que también esto fue otro fanmachi creo que el tema de los disfraces de aquí creo que llama más la atención porque a mí el origen se me hizo más ameno con el tema de los disfraces las hijas del caos con ok ayúdame a recordar era Sonia vestida como Vegeta Correcto y Samantha habla como Axel Rose Correcto sí Contra Selvatico que iba de Pikachu Selvatico correcto sí y Oliver Crane que iba de estilo de Bray Wyatt Brutal Brutal como les digo a mí la verdad este fue otro fanmachi creo hoy los luchas fueron fanmachi y creo que a mí el tema en especial en esta lucha creo que el tema de los disfraces se me hizo más ameno no solo con esta lucha sino en general con el show sí la verdad es que vamos a ver en tema luchístico esta lucha estuvo muy bien o sea la lucha no fue una mala lucha no hubo spots comprometedores realmente que yo dijera más es que como les digo algún bochillo por ahí que te mata completamente la experiencia yo no vi nada del estilo selvático super over con el público la gente lo ama lo mismo del lado de Samantha Black la gente la ama Sonia se vio muy bien también y bueno pues yo creo que la lucha estuvo como dice mi pana Javi fue un fun match pero fue un buen fun match o sea fue una al final pues yo creo que el show de hoy se trataba de divertirse que la gente se divirtiera que los chicos que estaban dentro del ring se divirtieran este y esto fue prueba de ello a mi la verdad la lucha me encantó o sea no puedo decir que no me gustó a mi me encantó no considero que fuera la mejor lucha del show por supuesto pero si fue una lucha que la pasé super bien o sea creo que hoy el show quería que yo me riera quería que yo disfrutara como un chiquito y eso fue lo que logró y realmente pues este traje de selvático vestido de Pikachu fue un éxito o sea fue tremendo si creo que me gustó mucho lo que yo de Samantha Black la verdad una Samantha Black un poco más atrevida más arriesgada lo que hemos hemos visto en los últimos meses de Samantha creo que hoy se vio muy bien y al final una lucha donde ganan selvático y Oliver Crane un un spot ahí de la cuerda que yo le dije a Victor que le hicieron como 25 veces los famosos de la cuerda donde cuentan de los unos días para la descalificación pero creo que al final fue un fun match pues a mí la gran me gustó me gustó ahora que Javier lo menciona y esto es una crítica constructiva y lo voy a hacer así con nombres y apellidos Mechas lo hace genial es un muy buen referee a mí me encanta tiene una voz potente es cómico o sea tiene su gracia pero Mechas tiene un problema y es que hay segmentos de ciertas luchas especialmente cuando son luchas que involucran mucha gente donde a mi chiquito se le va el control de la lucha entonces pues técnicamente hablando yo sé que bueno pues eso puede ser parte de la lucha parte de todo lo que viene detrás en el trabajo pero si hubo segmentos por ejemplo de hasta 30 segundos con los luchadores afuera del ring y la cuenta no inició hubo segmentos en donde dos de los luchadores estaban adentro cuando a lo que yo tengo entendido en las luchas de parejas eso no se puede y de hecho eso tiene que iniciar una cuenta después de cierto tiempo y la cuenta no inició entonces pues por ahí nada más almechas que tenga cuidado con eso porque realmente si hubo momentos de la lucha donde parecía que la lucha se le fue completamente de control y todo el mundo estaba haciendo lo que le daba la gana y este se pegaba con el otro y afuera duraban más de 20 a 30 segundos o sea cosas que uno que es medio guixillo del wrestling y que es medio fiebre ve y no conecta con las cosas que uno pues a la larga también conoce Vic yo tengo un problema que no es solo con mechas creo que mi problema que tengo es con la tradición de CW creo que lo que pasa es que hay una lucha donde donde se meten tanto en el caos que se les olvidan se les olvidan y no solo mechas y pasó hoy pasó hoy en esta lucha y creo que pasó en la de Jerónimos contra Squalo que yo lo iba a tocar cuando llegáramos a esa lucha creo que hay un punto donde al que a mi me pareció extrañísimo donde Squalo y Jerónimos duran como 15 segundos afuera del ring y me echas no contó nada y creo que hemos visto y es un spot que hemos visto muchas veces en CW donde también se les olvidan las cuentas donde bueno donde al final hay como lagunazos puedo decir pero al final creo que hay un punto muy importante hay un punto muy importante creo que CW tiene que tiene que mejorar un poco o un poquito más en lo que es el tema de de poner atención a las cosas que están haciendo los referis es muy importante eso y creo que al final al final los referis de CW son son parte del tramo a mi me gusta el trabajo de Meches la verdad pero creo que hay que dar mucho en ese punto creo que a ese sí se le dan como espacios donde aplican las reglas por el bien de la trama y creo que si usted no es una vela exacto exacto y es que como dice Javier creo que sí hay que ponerle mucha atención a eso porque incluso a veces me pasa viendo la WWE que veo que el árbitro no empieza a contar y yo entro en ansiedad o sea entro en pánico porque yo sé que al final pues es una cuenta y la gente me va a decir más al final lo que importa es el trabajo encima del ring y X o Y o Z pero es que a mí esos pequeños detalles me contribuyen a pensar que una lucha es buena si ustedes ven cualquier lucha de cinco estrellas en el mundo o más es que hasta el referee está en sintonía con la lucha entonces básicamente pues ahí yo yo les les hago esa pequeña crítica de mi parte verdad este de que sí hay que ponerle un poquito de atención al trabajo que se hace con referees porque a veces siento que el control de las luchas se pierde completamente está bien está bien que haya caos está bien que haya desorden un poquito pero también hay que tener el orden como se debe sí muy importante lo que dice y como les dije un resultado que a mí la verdad creo que está bien creo que al final Oliver Crane pues mereció una victoria no venía de una buena bracha y creo que Selvático es lo más creo que lo que es carisma es lo más sobre que tiene ese W me sorprende el resultado porque al final terminan ganando Selvático y Oliver Crane y aquí pasamos al main event que casi Victor se va casi cuando terminó esa lucha pues se nos va a Victor se puso de pie a ganar el bulto pues no nos queda el main event y obviamente pues faltaba el campeón nacional que es el único campeón que tiene ese W ahorita de que Javier se meta mucho en la lucha y la vara porque realmente sí estuvo muy buena yo o sea literal termina la lucha agarro la cámara la apago agarro mis cosas recojo la basura y me me levanto y empiezo a caminar cuando vuelvo a ver que Javier se sienta y yo ah no ha terminado y me dice Javier no weón falta el main event entonces hay una una graciosa anécdota del día de hoy sí evidentemente pues me confundí me dio un lapsus mental me dejé llevar por el caos de CW y me iba a ir antes de que empezara el main event sí y faltaba el main event que faltaba era escualo contra y anónimos una lucha no titular es una lucha que creo que hasta cierto punto la gente estaba un poco cansada creo que después de que usted nos da tanto fun match es un problema que todo se lo voy que no estoy diciendo que la lucha estuvo mal porque la lucha me pareció muy técnica me pareció muy bien y lucharon muy bien ambos pero creo que después de que usted nos da tanto fun match esta lucha está mal posicionada en la cartelera porque la gente estaba como muerta ya la gente estaba cansada la gente esperaba tal vez un poquito más de otro fun match pero creo que después de que usted nos da tanto fun match tanto espantilloso y tanto disfraz creo que la gente esperaba eso pues hoy nos dieron bien el escuelo contra Jerónimo nos da una lucha más seria más técnica donde yo creo que Jerónimo se vio muy bien la verdad Jerónimo se vio muy bien y creo que se debe revisar en algunos en algunas ocasiones donde posiciona las luchas porque para mí esta lucha está mal posicionada porque usted tuvo demasiadas luchas cómicas hoy y tuvo muchos cómicos al final creo que la gente tal vez no se termina metiendo en la lucha como debería a pesar de que fuera muy buena lucha si bueno ahora que estábamos conversando un poquito de cuál era mi lucha favorita de la noche esta fue mi lucha favorita de la noche realmente a mí me encantan los campeones yo tengo que ser honesto a mí alguien con un campeonato me llama la atención y Ero lamentablemente yo no he tenido la oportunidad de seguir toda su carrera porque pues no he tenido el chance de ir tanto a CW pero lo que he visto de Ero me ha gustado mucho y hoy fue increíble o sea hoy técnicamente se vio muy bien le siguió el ritmo a Squalo que eso creo yo que a veces le cuesta un poquito a los alumnos como seguir el ritmo a su maestro hoy no y se vio bastante bien este Squalo pues es su maestro no hay mucho que criticarle en el ring creo que su llaveo su tema técnico es muy interesante de ver lo que pasa es que yo siento que si muchas veces uno está en un hype o sea estás en un en una euforia gigante porque has pasado muerto de risa todo el show porque han pasado cosas que te han gustado y llegas a una lucha que es como un poco más seria y que viene a establecer cosas más serias después de haber pasado muerto de risa todo es como un giro de la trama muy 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 rudo como que se nota mucho o sea se nota mucho que la lucha no fue fun o sea lo único fun digamos de esta lucha fue que hiero entró disfrazado de einar básicamente ese fue el disfraz de hierónimos e inorimus exactamente inorimus este pero ya o sea después de ahí se fue algo serio se fue algo técnico muy muy bonita la lucha mi lucha favorita de la noche sin duda para mí la mejor lucha de la noche este y sí creo que coincido con javier en que quizás el hype en la lucha no fue tanto porque la gente ya venía cansada de tanta diversión por así decirlo sí yo pienso que al final le pasa factura a la posición a cartelera y creo que pues la lucha estuvo muy bien técnicamente hierónimos se vio muy bien creo que hierónimos es un luchador que te puede luchar en cualquier estilo que puede incluso lo vimos en lucha fanfest puede luchar con internacional incluso y estar a la medida y creo que hierónimos en mi opinión es el mejor junto con Eina creo que es lo mejor que tiene ese WWE hoy en día como y como debe ser el campeón tiene que estar a la media del campeonato y creo que hierónimos ha tenido un buen run como campeón nacional y como luchar más importante ese WWE en esos momentos porque es el campeón pues sí la lucha estuvo muy bien al final bueno Paul Williams aparece pero se esconde detrás del ring al final Scualo procedía procedía a atacar a hierónimos pues Williams se nos viene el famoso refbomb no hay origen sin refbomb la verdad todos sabemos que no hay origen sin refbomb ataca mechas Scualo iba a ser una plancha azteca pero Paul Williams empuja a Scualo Scualo cae hierónimos como el como el como puedo decir como el primero de la clase como el más inteligente de toda la clase aprovecha le hace un super plets hermoso a Scualo y gana la lucha hierónimos como campeón que se respeta gana la lucha yo vi todo el mijo que hierónimos es Gil pues yo pues no nada más siendo oportunista nada más siendo oportunista y gana no contundente gana con ayuda pero al final gana el campeón que es Jerónimos le gana al maestro Scualo una lucha que estuvo pues bien pero si pienso que la gente aquí ya estaba muerta esperando que terminara el origen después de haber recibido mucha mucha comedia pero esto no se terminaba aquí evidentemente Paul Williams a su beguín ataca Scualo y de nuevo a mí lo que fue Paul Williams en el micrófono me gustó mucho Paul Williams ataca Scualo y le dice que no merece con luchar que no merece pero que no merece luchar contra él en ningún momento y que no merece lo que básicamente la misma promo que nos dio anteriormente sin embargo dice que le dará una oportunidad de luchar en parejas y Scualo haciendo pareja con Ryan Grace para enfrentar a Paul Williams y Stephen King en el próximo origen bueno si usted me dice que Scualo no merece luchar contra usted no sé para qué es una lucha pero bueno por ahí viendo la trama me sirve entonces Scualo se levanta Scualo ataca a Paul Williams aplica el bombazo azteca la plancha azteca y Scualo le dice a Paul Williams que al igual que él todos quieren estar mano a mano con el número uno pero para demostrar ese nivel de número uno tiene que enfrentarse a él Paul Williams se sale y le dice y además de eso Scualo dijo que era un chamaco payaso que Vic dijo que la palabra del día de hoy fue payaso la palabra clave para desatar la ira de de Paul Williams es payaso de Paul Williams sí entonces Paul Williams se sale bien y le dice Scualo que está bien que van a luchar uno contra uno el próximo 18 de diciembre el domingo 18 de diciembre en la arena en el evento transición y así termina el origen del día de hoy Vic calificación del 1 al 10 yo le voy a dar un 7 fue un show que pasó fue un show bueno fue un show a ver un 7 repito para la gente que le alarma escuchar un 7 no es una mala calificación para nada este entonces si un 7 creo que estuvo bien el tema de los disfraces me encantó o sea la vibra de vamos de vuelta a la infancia de disfrutemos como chiquitos disfrazados todos disfrutemos de esta celebración de Halloween que sabemos que no es nacional pero pues que se presta para para actividades como esta que realmente pues hacen que uno se sienta como un chamaco o sea yo la verdad le pueden preguntar a Javier si quieren pasé muerto de risa todo el show no hubo un momento que no estuviera muerto de risa salvo el final obviamente que ya se puso serio pero si un 7 es mi nota final si yo pero igual que Vic yo le voy a dar un 7 creo que si el objetivo era divertir al fam creo que lo cumplieron luchísticamente pues nada para tirar cohetes pero creo que al final un 7 es la calificación correcta para este origen y Vic por último y como tradición en cada medio de lucha salido nacional para usted cuál es el MVP de la noche yo lo yo lo tengo clarísimo uff mae yo voy a decir que es Paul Williams la verdad mae yo este mae hoy me ganó o sea creo que se ganó un fan más este desde que entró que utilizar una música entrara diferente o sea que se tomara el tiempo de verdad meterse un poco en esa parte del personaje y al mismo tiempo pues no dejar de encaminar una rivalidad que pues se ve interesante la verdad se ve interesante a ver es un clásico de SW el maestro contra su alumno eso lo hemos visto muchísimo no es la primera vez que lo vemos pero les voy a decir una cosa es la primera vez que me divertí tanto en el proceso o sea es la primera vez que puedo decir mae me gustó y bueno pues en general Paul Williams o sea repito Paul Williams él por algo salió hoy tanto en el show o sea por algo tuvo más que todos los demás hoy fue el show de Paul Williams definitivamente fue el show de Paul Williams completamente yo pensé que lo iba a tener que discutir pero yo estoy de acuerdo en lo que dijo Vic yo pienso que el MVP hoy fue Paul Williams hoy fue el show de Paul muy bien el micrófono encamina bien su rivalidad con Squalo y creo que al final su personaje y el story con Toy y con Toy en el disfraz de Woody lo hizo muy bien el MVP el día de hoy es Paul Williams precibísimo y bueno Vic muchísimas gracias por acompañarme el día de hoy creo que vamos a estar con Vic un poquito más seguido a futuro en reviews de versos nacionales nos esperamos ¿verdad? Vic nos va a acompañar a nosotros el próximo 19 de noviembre en el evento que sabe WWE va a estar con nosotros vamos a ver qué hacemos por allá por el momento nada más decirles que volvemos con Roy lunes ya Ariel y yo Team Roy vuelve lunes y el martes estarán Vic y Edu con NXT ¿no? correcto sí correcto pues como todos los martes tratamos de estar por ahí ayer no hubo review de SmackDown porque el compita Edu está un poquito malito de salud esperemos que pues en estos días se recupere porque nos hace falta tanto a nosotros como equipo yo sé que a ustedes también como como fanaticada de CR Wrestling y pues recordarles de mi parte nada más que porfa me sigan en mis redes sociales big.romero05 para las fotos de CW ya de hecho se subió la primera tanda ya estoy subiendo las demás a mis historias y también me pueden seguir en el canal Azraelos94 en Twitch y en YouTube que también hago por ahí contenido de videojuegos de vez en cuando de mi parte muy buenas noches mi gente yo los quiero muchísimo les agradezco muchísimo el apoyo y esperamos y pues vernos pronto en una próxima review a nombre de Javier de Vic Romero les saluda Javier Pecado buenas noches bienvenidos a CR Wrestling Podcast mi nombre es Javier Pecado estoy con Víctor Romero y Vic hoy vamos a repasar el origen 160 CW primero que todo bienvenido es el debut de Vic en lucha libre nacional en CW creo que es el debut verdad tuyo bienvenido entonces Vic bienvenido y bueno de una vez que te pareció el show Vic va a ser que te pareció pues ahí que te pareció chale